El Hijo de Dios que vino a este mundo Él dejó el trono celestial El Padre envió a su Hijo unigénito para que Él traiga esperanza para que Él traiga vida para que Él traiga sanidad para que Él pueda traer salvación Jesús vino a este mundo Él sanó a los enfermos Él levantó a los muertos Él caminó sobre las aguas Él multiplicó el pan pero su misión la razón por la que Él vino es para pagar el precio para tomar tu pecado para tomar tu temor tus ataduras tus quebrantamientos tus quebrantamientos tu oppression la depresión Jesús borró Jesús lo cargó en la cruz del Calvario He shed His blood derramó Su sangre so that tonight para que esta noche I can declare to you that whom the son sets free they are free indeed shall live hallelujah he died a criminal's death murió como un criminal but I want to tell you pero te puedo decir esto it wasn't the nails that hell hung him on the cross no fueron los clavos que lo mantuvieron en la cruz it wasn't the nails in his feet and his hands no fueron los clavos en los pies o en sus manos that held him on that cross que lo mantuvieron en esa cruz what held Jesus on that cross lo que mantuvo a Cristo en la cruz was that the Bible says donde la Biblia dice for the joy that was set before him por el gozo que estaba delante de él Jesus endured the cross Jesus fue a esa cruz you see Jesus called you his joy Jesus te llama a ti su gozo you were his joy tú eres el gozo de él you were the one that he saw tú eres el que él vio he saw your brokenness he saw your sin he saw your blindness and he hung on that cross y él fue colgado en esa cruz until he had paid for it in full hasta que lo pagó por completo he paid my debt he paid the sin of the world él pagó por la deuda del pecado del mundo so that Jesus could cry out para que Jesús pudiese clamar Father Padre forgive them perdónales so they know not what they do porque no saben lo que hacen the Bible says la Biblia dice that he gave up his spirit que le entregó su espíritu and he cried y él clamó it is finished consumado es it is finished consumado es el diablo ya fue derrotado la Biblia dice que Jesús se manifestó para destruir las obras de Satanás you see tonight esta noche mira you can still rise aún te puede levantar because Jesus rose first porque Jesús primero se levantó you can rise tú te puedes levantar because Jesus rose from the dead porque Jesús se levantó entre los muertos victorious victoriosamente as king of kings como rey de reyes as lord of law y señor de señores as the lion como el león of the tribe of Judah de la tribu de Judá say amen y tu fuerte amén say amen y tu fuerte amén we want to thank you for watching if you want to know more about Shake the Nation's ministries and our YouTube channel why don't you click the subscribe button also if you want notifications of our brand new videos why don't you click the bell there's so much more in Shake the Nation's ministries that you can get involved in why don't you click also the link to our website to find out more to find out more about our humanitarian arm hope of all nations make sure you click the hope of all nations button where you can learn about us taking the gospel to thousands of children around the world and our work in the ground of the Nation of Honduras we can't wait to see you next time you 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 you